Es importante, escuchen bien, ponernos y escuchar la palabra como lo hizo María. ¿Por qué? Porque la palabra te trae vida, porque la palabra te trae paz, porque la palabra te trae ríos de agua viva. ¡Vale, aplauso, ponerme a Dios! Este es el mismo problema de hoy de la iglesia. La iglesia tiene el mismo problema de Marta, que vive la iglesia ocupada en sus piaceres. La iglesia vive ocupada en sus afanes, en sus preocupaciones. ¿Cómo voy a hacerle para pagar mi renta? ¿Cómo voy a hacerle yo para pagar mi vida? Si tan solo Dios se apiadara de mí. Y dice el Señor, si tan solo tú me escucharas por un momento. ¡Dale ese aplauso, cordero de Dios! Es que muchas veces en iglesia nos gusta que Dios nos escuche. Muchas veces nos gusta, hermano mío, que Dios tenga toda la atención hacia nosotros. Pero muchas veces nosotros no nos gusta tener la atención hacia Dios. ¿Y sabes qué? Que cuando tú tengas la atención hacia Dios, Dios empezará a tener la atención sobre ti. ¡Dale ese aplauso, cordero de Dios! ¡A su nombre! ¿Qué persona de nosotros invita a un hermano a la casa? Supongamos, yo invito a un hermano a mi casa. Y él llega a la casa. Porque yo lo invité. Marta había invitado a Jesús. Más sin embargo, se puso a hacer sus quehaceres. No lo atendió. ¿Quién de nosotros? Yo al menos, si tú vas a mi casa, yo te voy a atender. Porque yo te invité. Y si te invité era para algo. Ya sea para yo escucharte o tú me escuches. ¡Dale ese aplauso, cordero de Dios! En el taller, si estamos escuchando la voz de Dios. Este es el problema, iglesia. Y muchas veces estamos preocupados en los quehaceres. Estamos preocupados en las cosas. Las cosas materiales. Descuidamos lo que es más importante. Que es la palabra de Dios. Yo no sé cuántas marcas, yo no sé cuántos marcos hay en esta tarde aquí. ¡Gloria a Dios! La palabra de Marta, el significado en hebreo, significa señora. ¡Gloria a Dios! Y literalmente, la que gobierna en la casa. Ese era el problema de Marta. Que Marta, hermano mío, estaba gobernando su casa. El detalle es que nosotros le decimos a Jesús, entra a mi vida. Y hace dueño de todo, Señor. Pero cuando se trata de que Jesús gobierne en tu vida, no nos gusta que Dios gobierne nuestra vida. Tenemos que hacer morir el yo. Tenemos que hacer morir el yo y dejar que Cristo viva en mí. Cuando tú dejas que Cristo viva en ti, las cosas van a cambiar en tu hogar. Las cosas van a cambiar en tu casa. Y dice la palabra que Marta, era la que gobernaba la casa. Porque el significado de ella, lo estaba haciendo. Que si Jesús se ve, también lo gobierna ahí. Ahorita vamos a ir más adelante, amén. Dale ese fuerte aplauso por Dios. En esta nota ahora, iglesia, muchas veces. Iglesia Marta leía a María. Y muchas veces pasa lo mismo. Vemos a María, vemos a los Marcos o los Marta. Vemos a nuestros hermanos. Y muchas veces los vemos con odio. Los vemos, hermano mío, con rigor. Lo vemos como diciendo, porque él es feliz y yo no puedo ser feliz. Si yo para quien tengo a Cristo. Porque es que unas personas sienten a Dios y otras no sienten a Dios. Es porque unas personas sí le están poniendo atención a Dios. Y otras personas no le están poniendo atención a Dios. Por eso cuando tú le pongas atención a Dios. Cuando tú le rindes tu vida a Dios, tu vida cambiará. Tu vida será una vida de éxito. Tu vida será una vida de paz, de amor, de felicidad. Dios te bendiga. Imagínense por un momento, iglesia. Pero Marta se preocupaba con mucho que hacer. Y acercándose dijo, Señor, no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues, que me ayude. Muchas veces nos enojamos contra los hermanos por las causas que nos dan pasando a nosotros. Por los problemas que sentimos encima. Marta tenía que hacer lo mismo que hizo su hermana María. Por un momento agarrar y sentarse y escuchar al maestro. Escuchar la voz de Dios. Muchas veces lo que tú, iglesia y yo, tenemos que hacer. Pero no lo hacemos. Lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Muchas veces, iglesia, sentimos una presión en nuestra vida. Muchas veces sentimos que no podemos más. Muchas veces sentimos desesperación. Marta se sentía turbada. Se sentía panada. Y muchas veces así estamos nosotros. Y sabes una cosa, la solución no es tratar de remediar las cosas por tu propia fuerza. La solución es ir y consultar al maestro o escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Cristo. Cuando tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Cuando tú saques tiempo como lo sacó María, para ir y sentarse. Gloria a Dios. El maestro está ahí. Amén. Y ella está. El mensaje quizás le decía al Señor. Todo árbol que no desfruto será cortado. No sabemos el mensaje que le estaba dando a María. Pero, sacó tiempo María. El detalle, iglesia, es que a nosotros no nos gusta sacar el tiempo. El detalle es que a nosotros, hermano, nos gusta que nos escuchen. ¿A quién no le gusta que nos escuchen? Pero no nos gusta escuchar. Porque estamos afanados. Y cuando Dios quiere decirme, hijo mío, yo quiero revelarte una palabra. Dice, Señor, estoy ocupado. Tengo que lavar mi carro. Tengo que lavar el automóvil. El día se está viendo y no ha hecho nada, dice todavía. Y muchas veces el tiempo, dice una, que no, el tiempo no me da. Es el tiempo. Y por eso vivimos una vida afanada. Por eso vivimos una vida aturbada. Las mujeres en la casa lavando ropa. lavando plaste barriendo y más tarde en el barrer el niño lo ensuciar y todos los días se lo pasan limpia y limpia y limpia una, dos y tres veces limpiando y sabe que llega el momento en que te te afanas de esas cosas llega el momento en que te fastidias llega el momento en que te cansas y sabe que es lo que pasa que empiezas a pelear con todo el mundo la mujer llega el marido del trabajo y ya te imaginas como está la mujer ¿por qué? ¿por qué estuvo todo el día ahí?